¡Hola gente linda! ¿Cómo anda? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy es un nuevo tutorial de manejo Para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante Bueno, el día de hoy vamos a hablar las diferencias y consejos para conducir en carretera Tanto mecánico como automático con sus diferentes tipos de caja que tienen, ¿listo? Entonces, empecemos ¿Cuál es más fácil? ¿Cuál es la más recomendable para ustedes? Y también algunos consejos que ustedes deben tener en cuenta en carretera Pero antes que nada les quería subir y suscribirse a mi canal Aquí arriba a la derecha les estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho Entonces fácil, ustedes lo miran Y si les gusta, suscríbense sin ningún compromiso Estos tutoriales de manejo del carro mecánico y en carro automático En cuanto a la ubicación en el carro, bueno, no vamos a andar en este tema Porque lo más importante va a ser enfocarnos en el tema del manejo como tal Entonces, ¿Cómo posicionarnos para conducir en carretera o en ciudades? Uno se tiene que posicionar igual En el auto, aquí busquen, pueden buscar en YouTube o en Facebook también Pasión B13, ¿Cómo acomodarse en el carro? Y pues ahí le va a salir todo el consejo para poderse acomodar ¿Listo? Muy sencillo Bueno, el auto manual en carretera para mi gusto personal Yo sé que hay diferentes gustos, diferentes comodidades Diferentes impedimentos físicos de las personas también para conducir A mí me gusta más que todo el manual, el auto manual para mi preferencia en carretera me gusta más Aunque reconozco que me gustaría probar en algún momento a una caja de doble embrague En carretera me gustaría probarlo en algún momento, tener un carro con caja de doble embrague Y pues poder ir jugando en la carretera con los cambios detrás del timón Me gustaría bastante Vamos a empezar de lo que yo considero la peor caja a la mejor Para mi gusto, para conducir en carretera Tema de manejo como tal Únicamente manejo Y pues también mientras voy a ir rankeándolas por manejo como tal Voy diciendo las ventajas y desventajas de cada una Y ya ustedes pues harán su propio ranking en sus casas, ¿no? Desde su comodidad Van diciendo, venga, a mí me gusta más esta, tiene más ventajas esta o esta Y al final hacen su propio ranking Para mí la peor caja para conducir en carretera es la caja automática CVT La caja automática CVT para mi gusto es la peor Porque es una caja que únicamente es un cambio siempre a toda hora Entonces cuando ustedes aceleran y necesitan potencia Las revoluciones se elevan Pero el carro no hace ninguna especie de cambio ¿Listo? Para subir, esta caja obviamente para ir en subida va a ser un poco quedada Va a tener harto lags Ustedes van a hacer un sobrepaso a otro carro o camión Se va a demorar un poco mientras agarra, mientras sube las revoluciones Entonces, bueno, va a ser un poco demorada en sobrepasos Para andar en plano, si no va a tener ningún misterio Simplemente ustedes antes de entrar a la curva Prenan un poco Entramos a la curva Soltamos el freno Y ya cuando ustedes vean la salida de la curva Ya hayan pasado el ápex de la curva Vuelven al acelerador ¿Listo? Como en cualquier otro carro o en cualquier caja En plano no van a tener tanta diferencia con una CBT Contra otro tipo de cajas Pero el problema de la CBT Lo que menos me gusta Bueno, si bien subiendo va a ser un poco quedada El gran problema de la caja CBT Va a ser a la hora de hacer descensos ¿Por qué? Porque como les dije Tiene un solo piñón Un solo cambio pues a toda hora No hay opción de ponerle 1, 2, 3, 4 a la caja CBT Yo sé hay cajas CBT que tienen disque para subir y bajar cambios Pero eso simplemente es un engaño O sea, es como para que ustedes sientan que tiene cambios Pero en realidad no tiene cambios ¿Listo? A la hora de bajar El carro se va a descolgar Se va a descolgar porque va a ir en D Y ellas siempre buscan el ahorro de combustible Entonces ella va a intentar bajar las revoluciones ¿Y esto a costa de qué? Pues de ir mandado hacia abajo el carro Va a gastar muchos frenos Entonces, ¿Cómo bajar en una caja CBT automática? Les toca bajar con mucha precaución E ir frenando con mucha anticipación a las curvas Recordemos que entre más espacio dejemos para frenar Más suave va a ser la frenada Si frenamos suave Si unimos suave el pedal del freno Pues obviamente el carro no va a calentar los frenos Y no nos vamos a quedar sin frenos ¿Listo? O sea, para bajar Si bien dicen que entre menos se usa el freno mejor No importa La gracia es no frenar duro para no calentar los frenos ¿Cómo no frenar duro? A pesar de que los cambios nos pueden ayudar porque la CBT no tiene cambio Toca ir frenando con mucha anticipación antes de llegar a la curva Mucha El doble de un carro o de otro carro Empiezan a frenar con anticipación para ir uniendo suave el freno Y llegar a la curva de manera acorde En una carretera con muchas curvas La idea sería bajar entre 40 y 50 kilómetros por hora No es más Y en una carretera fluida Por ahí 70 Máximo 80 Pero lo que les digo Cuando ven una curva Empiezan a frenar con harta antelación No es cómodo así Porque pues siempre uno le toca ir despacio ¿Qué es lo bueno de esta caja? Bueno, en un trancón digamos Van a entrar a Bogotá Los que vienen en Bogotá Claro, en un trancón se va a facilitar mucho Porque va a ser solo acelerar o frenar Acelerar o frenar El carro no van a tener que estar lidiando con el embrague Nada de eso En un trancón llegando a Bogotá O saliendo de Bogotá En ese sentido Para la gente que le cause incomodidad el embrague Va a ser más cómodo Y también va a ser más cómodo En el sentido en el que va a ahorrar mucha gasolina En un viaje esta va a ser la caja que más gasolina va a ahorrar Vámonos con la caja automática estándar La normal La que tiene son un poco antiguas La usan los carros más antiguos Pónganle del 2000 al 2000 ¿Qué? Por ahí al 2013 Por ahí más o menos A la hora de ir subiendo Realizar un sobrepaso Quedamos muy limitados Para usar 1, 2 o D ¿Listo? 1 pues es únicamente primera 2 es primera y segunda Y D ya es de tercera para arriba ¿Listo? ¿Qué sucede? Vamos a pasar un cambio en un carro Si vamos en D Porque generalmente la gente que compra estas cajas Pues no tiene mucho conocimiento Entonces digamos que en D le mete el acelerador Y claro El carro se va a demorar 3 años pasando al otro carro Y va a ser O al camión Y va a ser muy difícil A mucha gente Muchos aprendices o gente que no conoce muy bien Su automático O no sabe mucho del carro Si pues por eso eligió su automático Prefieren quedarse detrás del camión todo el día Hasta que se abra Ya sea una recta muy larga O una doble calzada Y lo puedan pasar O el de adelante se orilla ¿Vale? Prefieren irse detrás del otro a 30, 35 El otro es por ahora Con mucha paciencia ¿Se puede sobrepasar con estas cajas? Claro que sí Poniéndole el modo 2 El carro se baja a segunda Y podemos realizar sobrepasos Sin embargo Cuando el carro adelante va muy lento Dígase Vaya a 30 km por hora Por más de que le pongan el 2 Va a ser jodido bajar Va a ser jodido pasarlo Perdón En una subida sobre todo Más que todo Si el de adelante va a menos de 30, 35 km por hora Les toca bajarlo a 1 Pasar al carro adelante en 1 Cuando llegue el carro más o menos a unos 50 km por hora Pasarlo a 2 en la caja Si señor Les toca hacer todo eso Y ya cuando terminen de realizar el sobrepaso Ya le ponen nuevamente D ¿Listo? Aunque para subir Yo recomendaría más Si la carretera es sinuosa Subirlo en 2 Si van a realizar un sobrepaso Y el de adelante va a menos de 30, 35 Les toca meterle un primerazo O sea 1 o L ¿Listo? Bueno Para andar en plano La verdad esa caja Con que la pongan en D Súper chévere Prenábamos antes de la curva Mientras va pasando a la curva No hacemos nada Y ya cuando vamos saliendo de la curva Nuevamente pasamos el ápex Ya vemos el fondo Otra vez Saliendo de la curva Ya vemos el fondo de la recta Volvemos al acelerador Ahí si no tiene ninguna diferencia Ah bueno Bajando Bajando esta caja Si tiene algo Pues a favor en contra De la CBT Por ejemplo Le gana Y es que Esta caja Si le ponemos modo 2 Bajando en una carretera sinuosa Se va a sostener el carrito Entre unos 40, 50 km por hora Recuerden que en bajada El carro no se acelera Prácticamente No aceleramos Y menos si es carretera Sinuosa en bajada No se acelera Más que todo Se va jugando con el freno Pero el cambio de 2 Ayuda a sostener bastante Si es una carretera Ya digamos Bajando por allá De un sitio de parapente O algo así Ya muy delgada Y muy empinada Que abajo En 1 La pueden bajar Listo O en L Bueno Eso sería por el lado De esa caja Ah bueno En cuanto a horro de combustible Es de las peores que hay Esa caja En cuanto a horro de combustible Es la más mala prácticamente Si se podría decir Que es la que más gasolina consume Tal vez La única Que de pronto le gane En comer gasolina más Es una de Ollen Bragg Las cajitas de Ollen Bragg En el modo Sport Son bien dragoncitas Pero digamos Que detrás de esa Sería la segunda Caja que más consume combustible En cuanto a carro O sea El carro que tenga Esa caja estándar Va a comer Harta gasolina Sobre todo en su vida Va a ser una garganta Tenemos el carro Eléctrico Carro eléctrico O híbrido Estos carros Generalmente Tienen una caja Bueno Como son eléctricos No tienen cambios O sea que más o menos Vendría a ser como una CBT Listo Yo no estoy diciendo Que los carros automáticos Tienen caja CBT Listo No estoy diciendo esto Funciona O sea La funcionalidad sería similar Ya que el carro eléctrico Como siempre tiene su torque Su óptimo de torque En toda la línea O sea En su línea de torque Es totalmente eficiente Durante todo el recorrido De la potencia Entonces no necesita cambios Como no necesitamos cambios Bajando O sea Subiendo Va a ser la machera La verdad es que los carros eléctricos Tienen una respuesta buenísima Entonces En comparación a las dos cajas anteriores Que vimos Va a ser una potencia total Para subir Super chévere Sin quejas En planito lo mismo Ustedes van en D Que es pues para ir hacia adelante Ustedes van a ir en D Tan 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 Al llegar a la curva Lo mismo Frenan un poquito Durante la curva No hacen nada Con sus pedales Y al salir de la curva Vuelven al acelerador Listo Normal En plano Super normal Obviamente en temas De consumo de combustible Al igual que la CBT Es lo más eficiente Si es híbrido Pues Super bien Aunque El consumo de electricidad Subiendo Jajaja Señores No son tan eficientes Los carros eléctricos En su vida No se ha desarrollado Y como no hay tantos sitios Para cargar O cargar un carro Se demora tanto Pues en ese sentido En carretera No son tan eficientes Los carros eléctricos Y si bien son económicos Para realizar un trayecto corto Porque no van a comer gasolina Al realizar un tramo En su vida O algo así No va a ser tan eficiente Y toca darle Muy suave al carro Para que economice Electricidad Listo Ya que no es tan fácil Ponerlo a cargar Y su tiempo de carga Se demora mucho Pero el problema De estos carros Más que la eficiencia De carga Cuánto me demoro En cargarlo Todo eso Es bajando Subiendo la machera Aunque come mucha batería En plano Normal Pues da la misma Y bajando Va a ser el problema De esta caja Y por eso es que queda Abajo en el ranking No queda tan bien Bajando obviamente Al no tener cambios El carro va a tener Economizar Ya sea electricidad O gasolina O si es híbrida Pues entre gasolina Y electricidad Va a tirar a ahorrar Y la camioneta Al no tener cambios Pues no va a haber Nada que la sostenga A punta de freno Toca O sea que toca Hacer lo mismo que la CVT ¿Listo? Eso es lo malo En carretera Un carro eléctrico No es tan bueno En bajada ¿Por qué? Pues por ese sentido Toca con un CVT Llegar a la curva Con mucha anticipación Empezar a frenar Con mucha anticipación Antes de llegar a la curva Para no calentar Los frenos ¿Listo? Y tocarle suave Si es una carretera Muy finosa Andar entre 30 y 40 Máximo 50 Máximo Si la carretera Es muy recta Pues por el máximo Vale 70-80 Porque ya Si le dan a 100-110 Esos frenos Se van a calentar Rápido No hay forma De que el carro Se amarre Mediante cambios Al igual que la Caja CVT Bueno ahora si Entremos al podio De cajas Ya las que digamos Son buenas La que voy a decir Para mi gusto Es aceptable Pero para el gusto De mucha gente Ya será algo mejor En carretera O solo en carretera Vamos con la caja secuencial Hay unas que llaman Power Shift En los por fiesta Hay otros que se llaman Quick Shift Vaina así Pero esa vaina Es una caja secuencial Eso no Eso le ponen nombres Para engañar a la gente Y eso O pues no para engañar Sino para que suene más sofisticado Pero al fin y al cabo Es una caja secuencial ¿Qué secuencial? Ustedes tienen Su modo automático Que es ponerle en D y sale O sea eso les sirve Para andar en plano O su modo manual O en la caja secuencial Tiene un modo manual Que obviamente es lento En comparación A un buen piloto De carro mecánico manual ¿Sí? O sea un piloto Uno Digamos alguien como uno Que pues sabe Bajar los cambios Y subirlos Y todo eso Y uno es ágil Con los cambios El carro secuencial No va a ser igual De eficiente a uno ¿Sí? Pero sin embargo En comparación A una persona promedio O mala para manejar Un carro manual Que sea muy lenta No entiende bien Cómo bajar Le cuesta el tema El clutch La caja secuencial Podría ser más eficiente Que una persona así ¿Listo? Pero igual tienen que entender Cómo bajar y subir los cambios En el modo manual ¿Por qué? Porque en D En D subiendo Lo mismo le va a pasar Lo mismo que la caja Que llegó de quinta ¿No? La caja estándar ¿No? Subiendo se va a quedar Se va a laggear bastante Para salir de una curva O para sobrepasar Otro carro subiendo Entonces ¿Ustedes qué hacen? Con las paleticas O en la caja Que dice más o menos Ustedes van a buscar Un cambio objetivo Para sobrepasar otro carro La idea va a ser Si el carro adelante Va a menos de 50 km por hora La idea va a ser Que ustedes Con el menos En el modo manual Le busquen El número 2 El cambio número 2 Que les va a salir En el tablero En el tablero Les va a salir Que van en 2 O D2 O algo así ¿Listo? Cambio de segunda Y ya 2 Run Sobrepasar en otro carro Después le ponen más 3 Run Y siguen ¿Listo? Muy chévere Genial La idea para subir En carreteras sinuosas Con estos carros Es alternar los cambios 2 y 3 ¿Listo? En el modo manual 2 y 3 Jugando con el más Y el menos Le van buscando Los cambios 2 y 3 Y lo mismo Para bajar En carreteras sinuosas Va a ser también 2 y 3 Buscarle el 2 Y buscarle el 3 ¿Listo? Dependiendo Lo inclinada Que esté la vía Hacia abajo Si está no tan inclinada Y ustedes son hábiles Para dar curvas En 3 está bien Si a ustedes Les da un poquito Más de miedo Las curvas Y eso Bájenlo en 2 Y si es una carretera Bajando en un sitio De parapente O algo así Que es una carretera Súper estrecha Bajando en una montañota Es una vaina así Pues bájenlo en B1 O sea en 1 Jugando con el menos En la caja ¿Listo? Esa es la idea Obviamente Si ustedes ya van en plano Pueden usar la opción D Para no molestar Tanto con la caja Igual es malo Es malo usar El más y el menos No Para eso está diseñada ¿Listo? Para eso está diseñada Pero pues yo sé Que ustedes Comieron automático Por alguna razón Y ese no les gusta Hacer tantos cambios ¿Cierto? Entonces Pónganle D En plano D En bajada Le buscan el 2 O el 3 Ahora Venga y si yo voy Bajando y la carretera Es muy plana Muy perdón Muy recta Pónganle 4 Si quieren ¿Listo? 4 o 5 Y van jugando Con el más y el menos Para irle subiendo Bajando cambios Hay carros Que tienen caja secuencial Y tienen paleticas Detrás del timón Estos carros me parecen Divertidos La verdad Yo creo que Si uno le coge En el tiro a la caja Puede desarrollar Un manejo similar Al de un Piloto de caja manual ¿Listo? En la tercera opción De caja La verdad Esta me parece Bastante aceptable Y chévere Buena Para ir en carretera La verdad Me gusta Ahora vamos Con la opción De caja número 2 Caja manual Ahora si Con embrague Señores ¿Qué es lo malo De esta caja? La incomodidad ¿Listo? Lo malo de esta caja Es la incomodidad Que tiene embrague Si ustedes están En un trancón Llegando a bota Pues realmente Les va a tocar Clocha al fondo Primera Si están en subida Pues hacer juego De embrague Para arrancar Toda la cosa Eso es lo mamón En un trancón Si toca estar Molestando con ese embrague A mi la verdad No me molesta Me da la misma Yo lo hago así Por impulso La verdad No me causa Ninguna incomodidad A mi Y a mucha gente Que yo conozco Pero hay gente Que también conozco Que dice No es que Empiezo de la rodilla Ay no es que Que mames Estar neutro Primera Saco clutch Saco clutch Clutch al fondo Freno O bueno Freno clutch Vuelvo y fongo neutro Y así Diez mil veces Claro En un trancón En un plan retorno En un plan éxodo De la ciudad Obviamente Eso es cansón O sea A alguien que le duela La rodilla Yo me he lesionado La rodilla Los entiendo Los podría llegar A entender O a alguien que le dé Flojera O no entienda También los cambios Pues está en que Mame Algo que uno no entienda Y pues que le tengo Que hacer tanta vaina Si ustedes van a pasar A un carro En caja manual Pues muy fácil Clutch al fondo Si van a menos de 50 Si el de adelante Va a menos de 50 Clutch al fondo Un poquitico Un golpecito de gas Segunda Acelerador a fondo Obviamente sacan Clutch Acelerador a fondo Sobrepasan al otro carro Y listo Obviamente Independientemente Del tipo de caja Que ustedes tengan O lo que sea O el tipo de carro Siempre que ustedes Van a realizar un sobrepaso Deben de mirar espejo Que no venga otro carro Sobrepasando Bien mirar espejo Que no venga nadie Mirar al frente Que tampoco venga nadie Y señalizar con subdireccional Independientemente Del tipo de carro ¿Listo? Si el carro adelante Va un poquitico Más rápido Para hacer un sobrepaso Va a menos de 75 Km fuera Un tercerazo Lo mismo Clutch al fondo Golpecito de gas Tercera Y acelerador a fondo Y sobrepasamos Al otro carro ¿Listo? Es una caja Que es muy versátil La caja manual Ustedes controlan Muy bien al carro Para ustedes Llegar a una curva Simplemente le bajan El cambio Y el carro se amarra En bajada Digamos Casi Digamos En bajada Si uno va suave Si uno va candeleando En bajada Uno no tiene que usar Ni querer el freno Ni siquiera hay que usar el freno O sea Ustedes van en cuarta Llega la curva Tercera Toma la curva abiertica No hay necesidad De usar el freno ¿Listo? Muy Muy chévere Bajar en carro manual Es mi carro Realmente es la caja La mejor caja Que yo he probado Lo que les digo No he tenido la oportunidad De ir en carretera Con un carro De caja de doble embrague Son carros muy costosos Muy sofisticados No he tenido el dinero Pero Pero bueno La caja manual En ese sentido RUN Devolvemos el cambio Closha al fondo Bajamos a segunda Tercera Dependiendo Si la carretera Es muy sinuosa Ustedes les dan Las curvas Bájenlo en segunda Si la carretera Es muy sinuosa Pero ustedes Son un poquito más hábiles En las curvas Bájenlo en tercera Y lo mismo No acelere Simplemente vamos jugando Con el frenito ¿Listo? Vamos jugando con el frenito Para no tener que calentar el freno Lo que les digo En los cambios Segunda y tercera El carro No va a coger tanto impulso Los frenos no se van a calentar tanto ¿Listo? Tienen totalmente El control del vehículo Y el consumo de gasolina Es muy suave Porque digamos Ustedes van en plano Y no pasan de Dos mil Dos mil trescientas revoluciones El carro Va a tener un consumo muy bueno Únicamente superado Ya sea por un carro híbrido O eléctrico Pero lo que les digo Es que tenemos ese problema De la carga O ya mejor hecho Por un carro de caja CVT ¿Listo? Un carro de caja CVT Obviamente va a ser más eficiente Que un carro de caja manual Para ahorrar combustible Pero para sobrepasar Y eso Pues la caja manual Es la más completa ¿Listo? Para sobrepasar la caja manual Vuelve nada a la CVT Y a todas las actividades Que hemos dicho Para bajar Para reducir cambios en bajada Para no usar tanto el freno La caja manual es ideal ¿Listo? O sea Ustedes al saber usar bien Una caja manual Tienen toda la conducción Tienen todo No van a tener tantos problemas Ya lo único es que No sean irresponsables O no hagan cosas Que sobrepase su habilidad ¿Listo? Antes de ir a la mejor caja de todas ¿Cada cuánto hago los cambios En la caja manual? Cada tres mil quinientas revoluciones En subida Cada veinte Veinticinco kilómetros por hora Hablando en kilómetros por hora O en revoluciones Cada tres mil Tres mil quinientas subiendo En plano Para ahorrar gasolina Lo pueden hacer Cada dos mil Dos mil trescientas revoluciones Y en bajada Recuerden que en bajada No importa cuántas revoluciones Hagamos el cambio Sino buscar el cambio objetivo Ya sea segunda O tercera Si la carretera Es en bajada Pero tiene mucha recta Pues cuarta ¿Listo? Y finalmente señores La caja más eficiente De todas El tipo de carro más eficiente Para andar en carretera En cuanto a manejo ¿No? Porque en cuanto a consumo de combustible Son dragones De que son una chimba de manejar Son los más divertidos Son los más divertidos Y también a la hora de un trancón Son cómodos O sea La tecnología ha avanzado tanto Que si señores Podemos hablar de eso Un carro Cómodo En trancones Y que a la hora De andar De tener que andar rápido O hacer un sobrepaso O divertirse en la carretera También es más eficiente Que la caja manual ¿Qué tiene malo? El consumo Estas cajas Bueno Aunque en modo drive Y en modo eco De pronto Un carro que tenga modo eco A pesar de tener Caja de doble embrague Puede llegar a A tener un consumo Parecido Al de una caja manual Sin ser igual de bueno ¿Listo? Parecido Parecido Pero las cosas buenas Que ofrece Pues si son Muy chéveres Muy geniales Caja de doble embrague ¿Qué es esto? Pues es lo mismo Que una secuencial Pero mejorada Es rapidísima La misma madre caja Es lo mismo Que la secuencial Ustedes tienen paletas Detrás del timón Tipo Formula 1 O también pueden jugar Con el más y el menos En la caja Aunque generalmente Los pilotos Que compren este tipo de carro Es para divertirse mucho Y pues Si simula O bueno no Si es el mismo sistema De un Formula 1 Con las paletas Detrás del timón Pues solamente Uno lo va a hacer así ¿No? Porque se puede jugar Con la caja Si tiene las paletas De aquí atrás Entonces uno llega Y obviamente Es un carro Que tiene dos embragues Va El carro va girando Digamos en segunda Y cuando ya va a pasar A tercera Ya la tercera Viene también girando El piñón de tercera Viene girando Y está listo para entrar Entonces Cuando entra de segunda A tercera Ya la tercera Venía girando O sea que no hay Ninguna especie de lag El cambio entra Se arraba Por más rápido Que usted haga el cambio En el carro mecánico El carro le va a hacer En cambio La caja de doble embrague Es muy muy rápida De verdad Como un Formula 1 Esa vaina Entonces Realmente este tipo de autos Si son extremadamente rápidos Son extremadamente eficientes Estas cajas Son muy divertidas Y lo mismo Bueno Yo supongo que un aprendiz No se compre un carro Con caja de doble embrague No creería yo Pero En estas cajas Es lo mismo Llego a la curva Generalmente la gente Pues va rápido En este tipo de carros Estos tipos de carros Son muy rápidos Mira la curva Devuelvo Uno o dos cambios Voy en quinta Llego a la curva Freno Mientras voy frenando Voy reduciendo Cuarta, tercera Doy la curva Vuelvo a la cera Cuarta, tercera Y todo jugando Con las paletas A mano izquierda Queda la paleta El menos A mano derecha Queda la paleta El más Y simplemente Lo que les digo Bueno Si usted tiene un carro De caja de un embrague Pues quiere bajar suave Si No se Por X o Y moti Usted con un carro De esos Pero no lo sabe manejar bien Nada Lo mismo En bajada Tiene que buscar Los cambios Dos o tres Que en la pantalla Le digan Baja la paleta Hasta que diga Dos o tres Y así va jugando Si usted no tiene Mucha habilidad En las curvas Pues lo baja en dos Y si tiene más habilidad En las curvas Lo baja entre listo Suavecito Toda la cosa En plano Pueden usar la opción D O la opción Sport El modo sport De buscar Ustedes Letal En plano Y en subida Lo mismo Cuando usted va a Sobrepasar un carro Si el carro Adelante va a menos De cincuenta Lo bajan a segunda Y cuando lo pasan Tercera Cuarta Bueno Ahí esa vaina Sube rapidio Porque los carros Son letales Lo que les digo Bueno En plano Como se dan cuenta Todos los carros Se manejan muy similar Es frenar Al llegar a la curva Durante la curva No hacemos nada Y ya saliendo de la curva Volvamos yendo al acelerador Listo Para sobrepasar a un carro Toca bajarlo a segunda Listo O a tercera Dependiendo de lo rápido Que va el de adelante En todos los carros Es igual Cada uno con su modo Con su forma de hacerlo Pero es muy similar Y para bajar Toca buscar el cambio objetivo Que sería segunda o tercera A no ser que usted Quiera bajar candeleando ¿No? Que ya es otra cosa Ya es estirar mucho Los cambios Revolucionar Bajar con caja Hacer doble embrague Hacer Perdón Hacer punta taco Cosas de esas Bueno Es muy sofisticado En bajar Candelear Pero pues ustedes Que están aquí Porque están empezando En el mundo de los carros Pues van prudentes Toda la cosa Como se dan cuenta Los carros se manejan Muy similar A pesar de las cajas Que sean Y toca acomodar la caja El tipo de caja A requerimiento Y de segunda Tercera Ya sea subiendo Bajando O en plano Pues si Todos son muy similar No Es muy Muy parecido Porque las cajas automáticas Independientemente Del tipo De cada automática Que sea Se ponen de Y en el carro manual Hacer los cambios Cada dos mil Trescientas revoluciones Dos mil Es muy sencillo Pero los he ayudado Recuerden Los que quieran Clases prácticas Conmigo Claro que si Se están dictando Pero únicamente Se den información En Instagram Como Vicentico Raya El piso B13 Que es el único sitio Donde damos informes Ni informes Ni nada de eso Si yo a usted No le respondí No se preocupe También lo ofrezco Mi curso virtual Si usted no vive en Bogotá No se preocupe También lo ofrezco Mi curso virtual En Patreon Que es Patreon Patreon es como Un only fast Pero de tutoriales ¿Listo? Entonces yo que hice ahí En Patreon subí mis 40 mejores tutoriales En el orden En el que ustedes Deberían aprender a manejar Pero está súper sencillo Es una guía muy buena Y acá abajo Les dejo el link Tanto en Facebook Como en Youtube Para que se inscriban A mi curso virtual En Patreon Nos vemos en un Próximo video Chao